¡Señoros y señores! ¡Presentamos la sexta pelea de la noche! Del Distrito Federal, con un récord de 7 ganados, 2 perdidos y 0 empatados. Con 26 años de edad, 1 metro y 82 centímetros de altura, con 81.8 kilogramos, representando a la disciplina de luta libre. ¡Él es... ¡Jorge... ...Masías... ¡El Máquinas! ¡Y de Guadalajara a Jalisco! Con un récord de 5 ganados, 0 perdidos y 0 empatados. Con 26 años de edad, 1 metro y 73 centímetros de altura, con... ...81.8 kilogramos, representando a la disciplina del Jiu Jitsu brasileño. ¡Él es... ¡Gabriel... ...el... ...de Saint... ...el Gorilla! ¡Gabriel... ¡Gabriel! 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 Pues también, otro que ha pasado por los guantes del doyer, Jorge Macías, el máquina. Ahora lo tenemos precisamente bajando de peso. Por eso, él se siente más cómodo dentro del peso medio. Y veremos si la experiencia que ha tenido dentro de la XFL, también dentro de la luta libre, como su sistema o su estrategia principal de combate, puede contra el Gorilla que ve invicto. ¡El referee de esta pelea, Master Mosca! ¡Gabriel! 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 Así que, por favor, vamos que va a ser el que va a impartir justicia. No sé si sea algo de karma, coincidencia, suerte, pero por lo pronto, señores, el peleador que ha sido presentado en primera instancia ha ganado todos los combates de la noche. Así es. Eso creo que no tiene mucho que ver con el resultado, pero pues ha coincidido. Pero a nuestras hojas aquí, nuestras fichas técnicas, todo nuestro lado izquierdo, que ha sido el lado también izquierdo de las pantallas, el primer peleador. El primer peleador en ser presentado ha ganado, ya son cinco. Ganó Osvaldo Rangel, Fernando Luna, Antonio Suárez, Tito Castro, Daniel Aragón. Si se mantiene esta tendencia, Jorge Macías, la máquina, debería ser el triunfador, este hombre que vemos en pantalla con el impresionante tatuaje sobre el pecho, este siendo el gorila oriundo de Guadalajara, Gabriel Toussaint. Todo listo en las dos esquinas. Se quitan las mantas. Listo para iniciar las hostilidades. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Aquí vamos! Arranca el primer episodio de este combate dentro del peso medio. Usando el jab, Jorge Macías, especialista en luta libre. Ahí combinando con un muy buen recto, aunque así le contesta el gorila, que también sabe pegar y lo hizo de manera correcta. Rematando con una patada y otro golpe extraordinariamente bien, que le cimbró la cabeza a Jorge Macías. El máquina inició con la guardia abajo. Ese volado de derecha del gorila ha entrado ya dos o tres veces. Así es. Vuelve a entrar. La máquina también ha conectado, pero el gorila ha conectado bien ese volado. Vamos a ver, porque ya en esta categoría de peso los golpes tienen un efecto muy contundente. Hemos visto muchos knockouts y están buscando puro intercambio. Yo creo que vamos a ver un knockout en este combate. Y eso es como dices tú, Mario. El gorila teniendo casi diez centímetros menos de estatura y longitud también, más corta en el alcance de sus golpes. En cualquier momento se podría terminar. Ya la pegada es diferente. Una muy buena patada sobre la pierna izquierda del gorila, que así está entrando. Buenoper, también Jabba por parte de Hussein del gorila. Otra vez al centro del octágono y se han visto bastante cómodos estos hombres intercambiando golpes desde esta posición. Así es. Y es dentro de lo sorprendente e impredecible de las artes marciales. Mir está haciendo máquina, luta libre, gorila de jiu-jitsu brasileño. La pelea se ha mantenido de pie y se sienten cómodos, como dice Tocayo, intercambiando golpes. Entonces, ¿podemos quizás esperar un knockout el primero de la noche? Podría ser. Por la vía de cloroformo. Se tienen mucho respeto y no se han ido a la Lola. Nadie ha intentado un derribe. Se enciende el público. Porque la máquina ya le prendieron el switch y empieza la ráfaga de golpes. Ahí están dos. Y lo estaba bloqueando. Sí, le apagó el switch. Buenas noches. Aquí se va a acabar. Vamos a ver si resiste. Ahí le controla el brazo. Tratando de montarlo. Se enciende el brazo. Se enciende el brazo. Se enciende el brazo. Una ráfaga de golpes donde queda muy tocado del ojo derecho. Luego trabajó, esperó. Y Jorge Macías con el matalón finalizó el combate. Qué buena pelea. Realmente estamos apreciando el daño en el ojo. Si hay una fuerte... ¿Usa de consideración? Sí, sí, sí. Es una apertura, una herida bastante considerable aparentemente de lo abierto que se ve. Y bueno, aparentaba, aparentaba knockout. Quedó tocado. Máquina no perdió el tiempo. Buscó continuar con la pelea. Logró establecer la posición de la puntura. Viene la avalancha de golpes. Como bien decías Tocayo, seguimos del lado izquierdo en nuestra fecha técnica. Ahora, Mario, los primeros que han sido presentados ganaron la segunda pelea en el primer round. Otro sometimiento más. Muy buena pelea. Aunque Máquina... Vemos cómo recibe varios golpes ahí en la repetición con la mano o con las guardias abajo. Pero yo creo que se sintió muy confiado y sintió que debía de ser por medio de golpes la forma de llevar al piso. Y conectó muy buenos el Gorila. Pero la máquina, miren, estuvo buscando. Por algo le dicen la máquina. Sí. Le prendieron el switch ahí. Y aparte, en ningún momento se vio que se cansó. Creo que tiene muy, muy buena condición ahí. Nunca paró. Recordemos que una estadística interesante es que el 45% de todos los combates de artes marciales mixtas aproximadamente en el mundo se acaban por sumisión. Entonces vimos que a pesar de que entraron buenos golpes, a veces es más fácil someter con un extrangulamiento una palanca. El 45% por sumisión, el 33% por knockout o knockout técnico y el restante se va a la decisión. Dentro de los del knockout técnico del 33% también encontramos muchos que son en el piso precisamente. Entonces, la importancia de tener todas las herramientas. Se conectaron buenos golpes. Creo que el Gorila conectó buenos volados ahí, pero mostró buena quijada también por su parte la máquina. Y como vimos, paciencia, aguantó y en el momento oportuno pudo poner punto final al combate. El golpe que aparentemente se vio con menos fuerza fue el que marcó la diferencia. Ahí está. Ese que lo tocó. Ese fue. Y ahí fue donde ya empezó o inició el fin para este hombre. Y vamos a ir con el bazooka porque nos va a presentar de manera oficial al ganador de este combate. El vencedor de la sexta pelea de la noche de la primera eliminatoria de la Liga Nextel XFL 2011. Por sumisión a los dos minutos y 33 segundos del primer round. El señor Jorge Macías El Máquina.